Con el pelo suelto Yo se las ha puesto tan bonita que se me mira Con el pelo suelto que la ve, que la suspira Yo se las ha puesto cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa no me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos Solo así se debe vivir, tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir, tiene que ser mi enemigo Esa papel de vasito, primo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que la ve, que la suspira Yo se las ha puesto tan bonita que se mira Con el pelo suelto que la ve, que la suspira Yo se las ha puesto que ha de tanto caminar La vereda y ese camino que era tu casa Llegar nada más que no me arriesgo Un domingo platiqué Con ella salí de misa Su pelo suelto miré Como no me sé la brisa Con el yendo me enoje Ella se moría de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que la ve, que la suspira Yo se las ha puesto tan bonita que se mira Con el pelo suelto que la ve, que la suspira Yo se los ha puesto, ella me pidió un favor Un discones que ella comprara Fuera el de cualquier color Porque los necesitaba Tres discones que compré Pa' que supe lo amarrar Ella preguntó por qué Solo no necesitaba El tercero me amarré Pa' que ella no me soltara ¡Echale, compadre! ¡Con la no por uno! ¡La banda que eres! ¡Eso! 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 ¡Eso!